Es aprovechar la oportunidad que os brinda el Ayuntamiento para aprender un oficio, establecer relaciones sociales, normas y con la práctica profesional aprender a moveros por el mundo laboral. El apoyo que lo vais a tener en vuestros profesores, en los técnicos, estaremos muy pendientes de vuestras necesidades y se os acompañará en todo momento del proceso. Así que solo deseo que aprovechéis, que aprendáis, porque no os dice nadie que cuando acabéis este curso, además de promocionar en cursos superiores, que es el objetivo de este curso, sois privilegiados, aprovecharlo, porque en nuestros nueve meses o promocionáis a cursos superiores, que estoy segura de que querréis avanzar en vuestra vida, o bien aprenderéis un oficio para trabajar, para trabajar en una empresa, vais a hacer prácticas en empresas. Entonces, poner todo lo que sabéis, poner todo lo bueno que tenéis, aparte de lo laboral, que sé que hay mucho de bueno en vosotros. Entonces, aprovechar el momento. Muchas gracias. Ya estoy bien. El objetivo de estos cursos es que adquiráis unas competencias profesionales, como decía Marta, de nivel 1 de un certificado de profesionalidad que os pueda ayudar a una salida laboral y también adquirir unas competencias académicas que para el que quiera pueda continuar con sus estudios. Llevamos desde el año 1995 haciendo este tipo de programas. Han pasado por estas aulas más de 830 alumnos y alumnas. Es un montón de personas que han aprovechado esta oportunidad, muchos de ellos están trabajando, otros continuaron estudios, no de la misma rama sino de otras, pero eso es lo que menos nos importa. Lo importante es que en este momento que no habéis podido obtener el certificado en secundaria, que andáis a lo mejor un poco sin saber muy bien para dónde enfocar vuestro futuro, es una oportunidad de una formación muy potente que os ayudará sin duda a iniciar el camino cuando acabéis por otros derroperos. Se os va a ir orientando durante todo el curso y sobre todo al final para que decidáis qué camino continuar, o bien por el mundo laboral o bien por el mundo de continuar una formación. Hay varias opciones. Entonces eso, vuestros profesores os ayudarán en todo momento. Os presento a los profesores que ya los habréis visto estos días de la prescripción y demás. Está Miguel Ángel Bosque que os va a ayudar en todos los contenidos más escolares. Hay que repasar esas matemáticas, ese lenguaje, ese opción natural que os viene bien para afianzar conocimientos y incrementarlos. Y luego está Mariano, que es el profesor de viveros y jardines, que va a abordar todo lo que es el área profesional. Y José Ignacio, que será el que os imparta el programa de electricidad, todo el área profesional del programa de electricidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!